Es una excelente oportunidad, buena noche, compartir con el Pastor Oscar Arocha. ¿Cómo está usted, Pastor? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Nosotros cada martes tenemos aquí informada una célula donde un Pastor va a conocer los detalles bíblicos, que es de mucha importancia para nosotros. Y queremos que usted, con la sabiduría bíblica que usted tiene, usted no come biblia, como se dice acá en el popular. Eso dice. Te sabe de bíblica. Nos hablen sobre lo que es el Evangelio. Voy a empezar con un sinónimo. El Evangelio puede decirse es como una amnistía. Imaginemos en un país, vayámonos a Venezuela, que tiene presos políticos. Un día el presidente declara amnistía y todos los presos son sueltos. El Evangelio hace eso, pero lo hace en sentido espiritual. Bueno, me explico. Estoy casi seguro que muchos, quizá no muchos, pero no pocos, de los que me están oyendo un día cometieron algo indebido o pensaron algo incorrecto y hacen en sí mismos el propósito de cambiar. A partir de mañana, yo quiero ser otra gente. Y lo intentan, pero no lo logran. Es decir, que están esclavos de algo que no pueden vencer. El Evangelio es una amnistía. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, todos los pecados son perdonados y uno es libertado. El Espíritu Santo viene a morar en uno y nos da la capacidad de ver a Jesús, que no lo estoy viendo, es invisible, de oír su voz y la capacidad de obedecerlo. Así que, en términos generales, el Evangelio es amnistía. O dicho de otro modo, el Evangelio tiene tres aspectos. Un problema, una solución y una reacción. Un problema, el pecado. Ahora, aún las gentes multimillonarias no son felices. Le preguntaron en una ocasión a Rockefeller, un hombre multimillonario, que qué él quería. Y él dijo, un poquito más. Lo cual es una confesión implícita de que él no era feliz. Él quería algo, necesitaba de algo. Y el ser humano siempre tiene ese vacío, necesita algo más. Hay un problema en nosotros. No somos lo que queremos ser. Y además de eso, tenemos un corazón que nos engaña. Yo recuerdo de muchacho, en el verano, en julio, el patio de mi casa era más o menos grande. Yo me levantaba a las seis de la mañana y jugábamos pelota mientras estuviese el sol afuera, hasta las siete de la noche y más. Y el corazón me dijo a mí un día que yo iba a ser la segunda base de los piratas del piso. Mire mi físico. ¿Puedo yo ser la segunda base de los piratas del piso? De ninguna manera. Soy delgado, soy flaco, soy pequeño. De manera que tengo un corazón que me engaña. Por lo tanto, el problema es doble. Primero, que soy pecador, no puedo ser feliz. El mayor problema del hombre es el pecado porque me separa del mayor de los bienes, que es Dios. Y entonces, Cristo viene a pagar por el pecado. Así que tengo un problema. Cristo paga por los pecados. Yo tengo una deuda. Hay ocasiones en que yo digo o hago algo que ofende a mi esposa, ofende a un amigo y mi conciencia se queda cargada. Siento como que tengo deuda. Y hacemos lo que se suele decir, comienzo a buscarle el lado. Siento deuda. Tú y yo, todos los seres humanos, tienen una deuda con Dios. Es decir, en nosotros hay algo. Siempre nos falta algo. Hay momentos en que estamos gozando, después pasa ese tiempo, viene una reseca, resaca y ese vacío sube. Siento que me falta algo. Y hay algunos que dicen hasta del síndrome de la Navidad, que muchísima gente se siente triste, sin razón. Perdón, nos falta algo, hay un problema. Cristo, en la cruz del Calvario, paga por todos mis pecados. Es como si yo tuviese una deuda con el colmado y una deuda que no puedo pagar y Él paga por mí. Yo quedo sin deuda. Así que el Evangelio tiene tres aspectos. Un problema, el pecado. Una solución, Cristo paga. Y una reacción, ¿qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? De manera que en breve, y vuelvo a las palabras originales, el Evangelio es una amnistía. Ahora una segunda pregunta pudiera ser, ¿cómo se obtiene el Evangelio? ¿Cómo se obtiene así? Porque es una garantía muy fuerte. Creyendo. Creyendo. Pero no, o la fe, pero no es la fe la que me salva. El que salve es Cristo. Me explico. Supongamos una persona que se cae en el río y hay agua tempestuosa, se está ahogando, cruza a alguien por la orilla, lo ve que se está ahogando, le lanza una soga, el que estaba casi pereciendo agarra la soga y lo llevan hasta la orilla. Preguntamos, ¿quién lo salvó? ¿La soga o el que estaba en la orilla? No, el que estaba en la orilla. Así mismo, la fe es un instrumento. La fe no salva a nadie. Como una soga no puede rescatarme de agua profunda. Quien salva es Jesucristo. Amén. Pero el instrumento es la fe por el simplemente creer el Evangelio. ¿Y qué creo del Evangelio? Bueno, que tengo una deuda impagable con Dios. Y cuando digo impagable, ¿qué no la puedo pagar? Solo Cristo paga. Cuando yo confío en Él, mi deuda es saldada. Y el Espíritu Santo aplica ese saldo sobre mi conciencia como quien dice, estás perdonado. Yo conocí el Evangelio hace 30 años. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica. ¿Nunca? Nunca. La primera vez que fui a una iglesia evangélica, oí el Evangelio y dije, aquí está la verdad. Y de ahí me quedé. Fue un sábado. El domingo a las 9 de la mañana estaba mi esposa con mis tres hijos y hasta el sol de hoy. Amén. Pero nunca había oído el Evangelio. Un día oí el Evangelio y el Evangelio me tocó como suele... Porque hay personas que dicen, cuando el Evangelio me toque, y es verdad, y es verdad, el Evangelio toca a uno. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que vivir con Él. Así. Bien. No se nos queda nada del Evangelio entonces. Ahí están los tres topes del Evangelio. ¿Cómo se vive el Evangelio? ¿Cómo se vive el Evangelio? Bueno. El Evangelio no se vive por obediencia. ¿Y cómo se vive? En ningún lugar de la Biblia dice que el justo vive por ser obediente. El justo vive por fe. ¿Cómo así por fe? Bueno, la fe es el canal por el cual viene el poder de Dios a mí para que yo pueda obedecer. Amén. Por ejemplo, Mateo 15, 8 dice, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el texto en Mateo 15, 8 tiene dos partes. Un elogio y una censura. Este pueblo de labios me honra, está elogiándolo. Y luego agrega un pero, una partícula gramatical de contraste. Pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que una persona pudiera obedecer el Evangelio sin fe. Entonces, lo esencial no es la obediencia, sino la fe. La fe. Entonces, la obediencia que vale, la obediencia que sea por medio de la fe o creyendo. Porque una persona, yo pudiera apartarme del mal para que no me vean. Y me aparté del mal. Obedecí, hice cosas que van del Evangelio, pero mi corazón no lo hizo por Cristo. Amén. Es decir, que debe ser ambas cosas. Qué bueno. Es decir, el Evangelio me capacita creyendo para que yo obedezca a Dios y su palabra. Y es fe. ¿Y por qué fe? Mira, es como si una novia tuviera el novio en Nueva York y ella no lo conoce. Como ahora se usa, lo conoció por internet. Sí, perfecto. Todo lo que conoce de él es por carta. Así mismo con Cristo, todo lo que conocemos de él es por carta, por las santas escrituras, la Biblia. Nosotros no lo vemos, pero es más fuerte como si le viésemos y le oyésemos. Amén. Eso hace la fe. Muy bien. Pastor, es un alto honor para nosotros. Queremos hacerlo consecutivo con usted. Esta célula. Y que cada martes el país, Puerto Rico, New York, este programa en vivo, tenga la fortaleza de verlo a usted, de ver lo que hacemos con el amor de Dios. Bueno, la honra es mía. Amén. Porque yo me gozo y en mi oficio, hasta donde pueda y tenga fuerza a predicar el Evangelio. Así que gracias por invitarme. A usted. El pastor está en la Iglesia Bautista. Iglesia Bautista de la Gracia, estoy en internet también. ibegracia.org Puedo mirar mis sermones, mis charlas. Y los domingos, Iglesia Bautista de la Gracia, Avenida Sabladora Estrella Tadalá. Y puedo dar una publicidad frente al restaurante de la Marciena. Sí. Mi amigo Marciena. Exactamente. Dios le bendiga a usted, su familia en general. Igual a ti y a tu programa y que Dios te prospera. Gracias, necesito eso. Seguimos. Buenas noches. Gracias. Gracias.